piscis del 14 al 21 de enero qué va a suceder con piscis, piscis te digo que veo mucho trabajo en el trabajo hay problemas, hay dificultades, te veo que vas a innovar vas a organizarte, hay mucha gente que tiene varios trabajos o varios negocios, haciendo varias cosas a la vez los trabajos, los empresarios, los negociantes van a invertir, van a hacer nuevos cambios y a la vez trabajando o haciendo cosas en redes sociales en lo que tiene que ver con el amor, a veces los problemas, las preocupaciones porque como que se sobrecarga de trabajo, no te da tiempo para el amor entonces eso es un poquito que tienes que, estás tan estresado piscis y te viene a la vez evolucionado envuelto en muchas cosas, en muchas cosas que de alguna manera te haces problema y te complica la vida, el trabajo está bien en que trabajes y negocios y que hagas innovaciones y cambios eso está bien, pero también en la persona amada veo mucho resentimiento muchas heridas, sobre todo con la pareja antigua con la pareja que tiene muchos años hay otros que están empezando una nueva acción organizando una vida o una nueva acción hay mucha pasión, mucho deseo pero con las que tienen ya tiempo hay problemas acá me veo que vas a transmutar, vas a hacer muchos cambios en tu vida porque tú quieres paz, piensas con paz y piensas tener algo que te alegre la vida que te dé esa armonía, esa alegría esa felicidad que nos ha encontrado una nueva ilusión ya sea con el presente o con alguna relación pasada o nueva las oportunidades no se te van a perder la decisión está en ti el amor fluye a pesar pero ese amor que está tan desgastado o esa relación que de repente quiere volver y tú sigues pensando en esa relación y no puedes culpar a las personas nuevas o futuras por la culpa de una mala relación y te sientes desesperado porque quieres acabar pero no, y sigues en esa acción porque te sigues, mira, los ojitos que se te caen por ese amor nuevo o esas relaciones nuevas te dejas manipular y caes en el mismo juego piscis, organiza tu vida organiza tu vida y concreta lo que tú quieres pero tú quieres a veces dominar manipular a las personas, piscis no vayas a ser que vayas a encontrar competencia ya sea en la pasión, en la ira, en el trabajo en los negocios, en las finanzas recuerda, son tres números dos proyecta el amor amor a todo y también proyecta lo que es la competencia es un año de mucha duplicidad mucha desesperación entonces tú tienes que ver piscis piscis, organiza tu tiempo y transmútate alcaje metatrol, concéntrate en tus prioridades más apremiantes que te ayudará